Esta en cuestión fue creciendo, en un año fue creciendo, para mí son huellas, mapas y graffiti, es invadir, ¿no? Esta pieza ha sido creada durante un año, y se creó durante estos 12 meses, donde estaba hablando de puestos, mapas y relaciones. Como esto es muy gestual, porque tú coges una máquina y cortas el gesto, tenía que ser delgadito. En este caso, porque el trabajo es muy gestual, cuando una máquina corta en esta forma, tiene que ser thin y light. Es galvanizado. Es galvanizado. Todo es galvanizado. Unas planchas más viejas, otras más nuevas. Son de las plantas viejas y nuevas, y crean este cambio de color. Sí. Música Música